Y en los tíbanes, para ver, como la cosa Dice la vecinita, dice la vecinita que se murió, ay mi perrita Era la más bonita, era la más bonita Le encontré a Tastadita y como fue que le pasó Un carro la atropelló, por la tarde enamorada Le encontré bien aplastada y como fue que le pasó Un carro la atropelló, por la tarde enamorada Le encontré bien aplastada Sobrecita, mi perrita, era tan, tan, tan graciosita Sobrecita, mi perrita, era tan, tan, tan graciosita Ella le hacía, ella le hacía, ella le hacía Ella le hacía Dice la vecinita, dice la vecinita que se murió, ay mi perrita Era la más bonita, era la más bonita Le encontré a Tastadita y como fue que le pasó Un carro la atropelló, por la tarde enamorada Le encontré bien aplastada y como fue que le pasó Un carro la atropelló, por la tarde enamorada Le encontré bien aplastada Pobrecita, mi perrita, era tan, 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 graciosita Pobrecita, mi perrita, era tan, 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 graciosita Ella le hacía, ella le hacía, ella le hacía Pobrecita, mi perrita, era tan, 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 graciosita Pobrecita, mi perrita, era tan, 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 graciosita Ella le hacía, ella le hacía, ella le hacía ¡Mele hacía! Ponle el tornillo a la máquina Unte la grasa y caliéntalo Sáquelo, límpialo y mételo A mi máquina le pongo el tornillo enganzadito Pa' prender el motorcito que te va a gustar El mecánico me dijo que pusiera el tornillo Por debajo del huequito pa' que pueda andar Que este tornillito lo voy a engrasar Para que te guste, es sensacional Ponle el tornillo a la máquina Unte la grasa y caliéntalo Sáquelo, límpialo y mételo A mi máquina le pongo el tornillito enganzadito Pa' prender el motorcito que te va a gustar El mecánico me dijo que pusiera el tornillito Por debajo del huequito pa' que pueda andar Que este tornillito lo voy a engrasar Sáquelo, y mi maquinita Mételo, voy a engrasar La gente quiere sabor Que este tornillito lo voy a engrasar Sáquelo, para que te guste Mételo, timito a rupear Y en la guitarra Nacido ahí en Guatagiagua El hombre de las cuerdas El sonranco papá A David Saravia De parte de las bailarinas Allí, ¿verdad? Ahí está el saludo muy especial Allí para David Saravia De parte de estas muchachas Claro que sí Súbete a la vaca Anita Con el sabor Dios siente Dios siente Chachana Le dio un regalo a mi amor Ayer por la mañanita Es algo muy especial Qué contenta está Anita Yo le regalé una vaca Y enseguida la colgué Y le dije Es un zurrindo Por eso te la compré Súbete a la vaca Anita Porque te voy a mecer Súbete a la vaca Anita Que me lo dejaste a tener Súbete a la vaca Anita Porque te voy a mecer Súbete a la vaca Anita Que me lo dejaste a tener Yo la quise con placer Pues como la quiero tanto Aprovecho la ocasión Que era el día de su santo Que linda se ve a Anita Deciéndose todo el día Y le dije corazón Era lo que yo quería Súbete a la vaca Anita Porque te voy a mecer Súbete a la vaca Anita Que me lo dejaste a la vaca Anita Súbete a la vaca Anita Porque te voy a mecer Súbete a la vaca Anita Que me lo dejaste a tener Y esa guitarra Gózala Nelson Franco Que bárbaro Que bárbaro Llora guitarra Llora Llora Súbete a la vaca Anita Súbete a la vaca Anita Porque te voy a mecer Súbete a la vaca Anita Que me lo dejaste a tener Súbete a la vaca Anita Porque te voy a mecer Súbete a la vaca Anita Que me lo dejaste a tener Súbete a la macanita